Y entonces, nada, ayer se subió, creo, espérate, voy a pronunciar, ¿os queréis callar? Es que no paréis de hacerme broma y a mí me dan ganas de leerla. Ayer se subió la tertulia de... bueno, es que vamos a ver. Hay gente diciendo que si hemos ido Más y yo al podcast y tal, que como es tan corto, tres horas y media. Señores, falta otro vídeo de otras tres horas y media. Es muy fuerte. Entramos al local a las cuatro y cuarto de la tarde, salimos a las doce de la noche sin parar de hablar. Hemos ido, ya nos lo ha dicho él y nos lo dijo Nacho, el más largo de su historia, sin duda. Nunca he estado siete putas horas con nadie, ni con una persona, ni con dos, ni nada. O sea, nos colamos, la verdad. Pero claro, él quería hacer tertulia y podcast, pues no me invite. A las dos cosas no, me invita a una. Si no, ocho horas cascando, hermano, y ya está, ahí es lo que hay. Entonces quería hacer la tertulia por un lado y luego terminar la tertulia y hacer el podcast de los dos, de hablar de nuestras cosas y no sé qué. Pues tres horas y media de una cosa, tres horas y media de otra.